El ballet de la Ciudad de México se encuentra listo para el estreno de la adaptación del clásico de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, en el Centro Cultural Helénico. La puesta está bajo la dirección escénica de Isabel Ábalos, quien comentó. Estamos tratando de hacer una adaptación al espacio para poder llevar a los niños este cuento. Es un cuento que Humperdin lo creó como un cuento de hadas, aunque hace la adaptación su hermana de libreto, pero sí hay elementos que lo hacen un poquito más noble en cuanto a los cuentos de los hermanos Grimm, si ustedes saben, bueno, pues a veces son un poquito crueles y difíciles, no son tan digeribles para los niños. Entonces, de alguna manera adapta lo que es el libreto y nosotros tomamos esta ópera para acercar a los niños, al canto, a todo lo que implica el movimiento. ¿Qué fue eso? No lo sé. La maestra Ábalos señaló que esta versión de Hansel y Gretel funciona como introducción para los niños al ballet. Pero todos los ademanes valentísticos de bailar, venir, llamar, todos estos elementos que se utilizan con movimientos y con movimientos de brazos y corporales, es lo que también tratamos de hacer énfasis con el narrador para que el niño vaya entendiendo cómo pueden observar un ballet sin necesidad de que se abre. Ahorita los estamos reforzando con el narrador y con los movimientos de los bailarines. Y poco a poco iros introduciendo para que puedan ir a ver una vía durmente, un mismo Cascano, ese es un lago de los cisnes, donde ellos van a ver todo este tipo de movimientos de mimica y de movimientos corporales. Hansel y Gretel se presentará en el Centro Cultural Helénico a partir del 20 de marzo al 5 de junio de 2016, todos los domingos. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Enrique Romero, Notimex.